¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos Danduys y soy Francisco Ruiz, una vez más y bueno, ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez con un vídeo de un juego, aunque lo voy a hacer un poco diferente Ya que, como ya tenemos disponible directamente en el Play Store la nueva versión del juego para todo el mundo Angry Birds Action, un juego que está basado en una película que a su vez está basado en un juego O sea, vaya tela, pues he decidido descargarme la aplicación y estrenarla con todos vosotros Yo todavía no la he abierto, bien, como veis lo tenemos disponible en el Play Store de Google Aunque con la opción de compras integradas, como veis aquí Y bueno, el juego, si nos vamos a más información, vemos que es un juego bastante pesado Pesa 314 MB y bueno, lo tenemos disponible a partir del 27 de abril de 2016 Y cuenta con la opción de compras integradas de 0,99 a 74,99€ por elemento Así que, cuidadín si le vais a dejar el terminal a un crío pequeño que esté protegido por contraseñas para las compras Bien, pues una vez descargado, lo vamos a abrir y vamos a ver de qué se trata este Angry Birds Action Que a su vez está basado en un juego, que está basado en una película Que la película está basada en un juego Es un poco lioso, pero bueno, es así Vamos a seleccionar mi cuenta de Google Play Games Tiene sincronización con Google Play Games, como no puede de otra manera Decimos que sí Y bueno, vamos a ver De qué trata este juego, voy a poner volumen a la mitad más o menos Podemos escanear un código de un pájaro, nos pone aquí Y vamos a darle aquí a Play Limpiando el nido Como veis, en cuanto a gráficos, estos de Robio son espectaculares Bueno, vamos a ver qué nos dice Rescata los huevos, arrastra para lanzar Sigue siendo el modo arrastre Pero el juego ha cambiado bastante Vamos a ver, lo vamos a arrastrar Apuntamos al huevo, que está verde Esto es un tutorial, eh Apuntamos al huevo, que está verde Y lanzamos Y como veis, rebota, va rompiendo todo Y es como una especie de pinball también Bueno, de momento Vamos a lanzar Seguimos con el tutorial Como veis, nos está indicando dónde lanzar Para coger el primer huevo que sería aquel Y bueno, después rebotar Vamos a darle Y ahora tendríamos que coger el otro Ahora no nos ayuda Y así trataría el juego de ir pasando pantallas Vamos a probar Vamos a hacer un rebote Si le damos aquí Podemos pasar, prácticamente Vamos a probar Que dice que haga Vamos a darle Claro, quiere que vaya allí Estamos en el tutorial todavía Vamos a lanzar Bueno, de momento Es un sistema de juego diferente Y bueno Yo, para mí De momento En lo poco que hemos visto el tutorial Lo veo bastante pobre, la verdad No tiene mucha emoción Aunque digamos Vamos a coger estas cajitas Que nos dan cosas sorpresas Nos han dado monedas Vamos a darle al siguiente Y bueno Si lo jugamos así todo el rato La verdad es que no es que sea Gran cosa Ni sea una gran innovación Vamos a clicar Nivel 2 Lo podemos conectar con Facebook Como veis aquí Y bueno Lo dicho Yo de momento Lo veo bastante pobre Vamos a darle Vamos a rescatar los huevos Realizamos que el huevo está aquí Y aquí hay algo Que no sé lo que es Vamos a lanzar Aquí no tenemos nada de ayuda Vale, eso es un rebotador Hemos cogido el huevo Uno de uno Obviamente es muy fácil Las primeras pantallas Se tienen que ir complicando Pero ya os digo Que a mí de momento De innovación Y de Que me estoy asombrando Pues prácticamente nada Bueno, vamos a coger este huevo Rebotamos en todos Y nos hemos dejado ahí un huevo Y bueno Nos quedamos para que en el segundo tiro Lo podamos coger Lógicamente Con tres menos tiros de mon Pues más estrellas conseguiremos Vamos al último huevo De aquí hay dos Y hay que pensar Cómo hacer para rebotar Y que vaya Yo voy a tirar Llámame loco Voy a tirar aquí Y eso llámame loco Porque no ha cogido ninguno Hay que practicar un poco Vamos a tirar aquí Que haga un pequeño rebote Coja el primero Y ahí nos quedamos Y ahora cómo lo hago Vamos a tirar por aquí ¡Cáparo! ¡Uy tío! Esa imagen me ha gustado mucho Pero bueno Ya os digo Que yo no le veo emoción al juego Por ejemplo Cuando empecemos a jugar Angry Beals Con el tirachina Los diferentes estilos Que fueron sacando Aunque se basaba en lo mismo Pues a mí la verdad Es que eran juegos Que te enganchaban de seguida Y bueno Tenían su aquel Eran innovadores en un principio Este de momento Yo lo veo muy soso Supongo que más adelante Se irá complicando la cosa Iremos consiguiendo Supongo que armas O pájaros diferentes Pero bueno De momento ya os digo Que no es un juego Que a mí me atraiga demasiado Hemos desbloqueado Un potenciador Balón de playa Vamos a aceptar Vamos al siguiente pájaro Volvemos Estamos en el nivel 3 Y bueno De momento lo que os digo No le veo yo demasiado Aquel a esto Aquí tenemos el potenciador Para cuando lo necesitemos En teoría nos dice Que lo usemos ya Cada rebote Te da más velocidad Boing Vale Bueno Seguimos teniendo 5 Vamos a probar A ver que hacemos aquí Claro Esto lo cogeríamos rápidamente Simplemente rebotando aquí Como ya Ahora sí que rebota bastante Podéis haber rebotado un poquito más Y coger el otro huevo Bueno Vamos otra vez Y bueno Ya tenemos los 2 huevos De esta pantalla Y seguimos a la siguiente Rescatar Aquí tenemos 2 huevos Que los tenemos aquí Entre el signo de admiración Y bueno Vamos a ver como nos lo montamos Para coger los 2 Vamos a ir por aquí A ver que pasa El rebote este Toma ya Venga coge otro Toma ya He cogido He cogido los 2 de un tiro Fenomenal Ahora ya me está gustando Un poquito más Pero bueno No Tampoco es que sea Demasiado Vamos a ver que hacemos aquí Vamos a meternos Por aquí en medio Y ¿Qué pasa? Como ya Vaya mierda de tirada Que acabo de hacer Vamos a la siguiente Vamos a coger Un potenciador de estos Y Sí Vamos a coger uno Vale Vamos allá Uy tío Cómo rebota la pelota Mola mucho la pelota Venga Vete a por la última Que llegas Coge el último Hombre Nos quedamos ahí Las puertas Ahora pues he cogido todo Muy bien Tres puntos Gracias al potenciador De la pelota De playa Y bueno Ya podemos ver Más o menos En que se consiste Este nuevo juego Lanzado hace apenas Un día ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy estamos a 29 Hace dos días Que lo podemos descargar A nivel mundial En todo el mundo Ya no está limitado Por regiones Y bueno Es un juego Algo diferente A lo de los pajaritos Angry Beans clásico A mí personalmente Me gusta más El juego clásico Acabo de conseguir Otro potenciador Y otro más Y bueno Es algo diferente Supongo yo A ver de momento Al principio Estas pantallas Que llevo Se ve bastante Sosito No carece De emoción Por mi parte De asombro De decir Ostras Que juego más guapo Como nos pasó Con las primeras entregas De Angry Beans Pero bueno Es algo diferente Que seguramente Tendrá sus seguidores Tendrá sus adictos Y bueno Es cuestión De probarlo un poquito más Vamos al lío A ver que hacemos aquí Tenemos un juego aquí Otro aquí Y otro aquí Vamos a coger Un balón de estos Que me ha gustado bastante Y vamos a ir Directamente Aquí Vamos a ver que pasa Madre mía Que estoy liando Toma ya Muy bien Pues bastante bien Hemos cogido dos huevos Me queda uno aquí Y este yo ya no me la jugaría A coger el potenciador No, no, lo vamos a reservar Vamos a darle Un momento Vamos a rectificar el tiro Vamos a tirar Aquí Buah Vaya mierda de tiro, tío Bueno Vamos a otro tiro más Que es el último que nos queda Y la vamos a Cagar Ya está Ya te lo he dicho Bueno Como veis Esta pantalla No lo he pasado Aún habiendo hecho Un primer tiro Sensacional Nos dan Un pájaro más Bueno Tres pájaros más Vamos Voy a coger de nuevo Potenciador este Y ¿Qué pasa? Vamos allá Ostras, tío Pero qué mal Pero qué mal Me quedo en el mismo sitio Ahora me ha salido un tronco Vamos a tirar aquí Madre mía Pero no voy a gastar pájaros yo Para coger ese huevo Vamos para allá Malo soy un rato ¿Eh? ¿Sí? Venga Wow Vaya tirada Peor que antes Bueno Ahora qué pasa Nos vuelven a dar Tres pájaros Y me lo vuelven a poner aquí Así que Vaya tirada Dios mío De mi vida Si me quedo en el mismo sitio ¿Y esto qué es? Nada Es que no me quedo Ni bien Ni una Madre mía Qué malo que soy Lo he cogido de rebote Vamos Y tampoco lo he cogido ¿No? ¿Sí? Resucita tu pájaro Y continúa Desde el mismo sitio Free O resucitar Así que Nada Paso de resucitar Y bueno Ya nos hemos hecho La idea de que consiste este juego Ya me por aquí No lo has conseguido Vamos a ir para atrás Y bueno Se trata de lanzar el pajarito Como siempre En plan lanzamiento Pero esta vez Vamos a rebotar En todos los sitios Y dependiendo del potenciador Que tengamos Para coger todos los huevos Y ganar así Las estrellas Vamos a salir de aquí Como se sale Aquí salimos Dándole a la esquina Inferior derecha Y bueno Lo dicho Un juego algo diferente Al que estamos acostumbrados Angry Birds Que a mi bueno No me ha desagradado Pero tampoco Me ha emocionado demasiado Lo dicho Si lo queréis descargar Tan solo tenéis que pasar Por el pre-estable de Google En el enlace En la descripción del vídeo Voy a dejar el enlace Donde vais a poder descargar Angry Birds Acción Que pesa 314 megas De manera gratuita En el pre-estable de Google Aunque con las compras integradas Y nada No me ha desagradable de Google 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 No me ha desagradable de Google